como parte de los operativos de prevención y seguridad ciudadana que realiza la policía nacional civil se han efectuado varias inspecciones en la zona 7 de la capital sin demarco en el anillo periférico mire se registró una persecución debido a que un conductor sospechoso desobedeció la señal del alto alfredo mendoza nos ha preparado el siguiente reporte encontramos recorriendo el anillo periférico con dirección del norte hacia el sur cuando nos dimos cuenta de una persecución policial que realiza a esta hora de la tarde policía nacional civil buscando pues a sujetos sospechosos que al momento de realizarles una parada correspondiente y pedirles que se detuvieran no lo hicieron ellos pues se conducían a bordo de este vehículo con placas particulares 195 CJP ellos pues no hicieron caso a la señal de oficiales de la policía nacional civil y pues prácticamente se estaban dando a la fuga policía nacional civil se pone en contacto con otros oficiales y por medio de estas autopatrullas tratan de darle alcance a estos jóvenes que ustedes pueden observar en pantalla se encuentran pues prácticamente a un costado de un portón acá sobre la 27 calle 31 avenida carril auxiliar del periférico justo frente a la colonia niño dormido acá podemos observar el carril pues auxiliar está bloqueado por completo debido a esta situación en este preciso instante se está haciendo la inspección correspondiente para determinar pues por qué estos jóvenes estaban huyendo de la autoridad y si es que trasladan algún tipo de objeto ilícito estamos hablando de armas municiones o incluso drogas estos extremos aún no han sido confirmados las inspecciones se están realizando a esta hora de la tarde y es pues precisamente la información que le estamos dando a conocer a usted acá en ese lugar son alrededor de cinco patrullas la que pues le dan alcance a este automotor a estos jóvenes son cuatro hombres desconocemos si son pues son mayores de edad en apariencia dos me parece que son mayores de edad los otros dos pues serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar pues qué edad tienen y determinar también lo más importante si trasladan algún tipo de objeto ilícito es parte de la información que se está generando a esta hora acá sobre el anillo periférico 31 avenida exactamente en la zona 7 usted lo pueden observar el carril prácticamente está bloqueado de momento temporalmente en lo que pues la policía nacional civil está haciendo estas averiguaciones correspondientes es parte de la actividad que se da a esta hora de la mañana en la ciudad de Guatemala en un inicio pues se les realiza una parada esto como prevención y para garantizar la seguridad ciudadana a estos jóvenes posteriormente se dan cuenta los oficiales que los jóvenes que los jóvenes no se quisieron detener entonces pues únicamente estamos a la expectativa de lo que se pueda suscitar acá en este lugar es parte de la información que se genera a esta hora de la tarde son precisamente ya nos confirman cinco hombres los que se conducían a bordo de este automotor desconocemos también si pues tiene algún reporte de robo si ellos pues han presentado la documentación correspondiente si se tratase de algún tipo de ilícito las personas serán trasladadas hacia la torre de tribunales parte de la información que se genera a esta hora